va a tener que acudir a los irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera del ave de esa noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había negado de él. La roviza linterna que José tenía en la mano ilumina seriamente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas del altar y de la íntima y prodigiosa unión eucalística que Jesús sabe contraria con los hombres. María está en la adoración en medio de la gruta y así van pasando las horas silenciosas de esa noche llena de misterio. Pero al día de la mañana noche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se porta a su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterioso y inconderable oficio del Padre Ejecutivo, el Redentor de los Hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace llorar en los aires las armonías de ese gloria en excelsis que es el eco de la adoración que se produce en torno al trono del Altísimo hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarles sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos que dentro de pocos días vendrán a depositar los pies del divino niño, el oro, el incienso y la mirra que son símbolos de la caridad, la adoración y la humildad. Oh adorable niño, nosotros también los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre oración, no la rechacéis. Venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor, encender en ellos la devoción a vuestra santa infancia, no intermitente y sólo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna, liberándonos del tejado y sentándonos, sentándonos nosotros todas las virtudes cristianas. Soberano Mariano, por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese para madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los tiempos de tiempo y cien en esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima madre, comunicarme algo del profundo recondimiento, cimiento y divina cernura con que le agradasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verte, amarle y alejarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, en llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, que no sea el susto de tu vientre. Que es mi batería. Santa María, Madre de Dios, rola con todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quería decir que también recemos la novena por el aniversario de la muerte de mi mamá, que se cumple nueve años, es exactamente hoy. Wow, es una hermana. Entonces, para que la tengamos en el corazón hoy también. Gracias. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Ecutativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 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 tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Sanos hoy nuestro padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos ofenden, a los dejes caer en pensación, maldita a los de las hermanas. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a notar de canto. Ven, ven, ven. Ven, ven a nuestras almas que cunten, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a notar de canto, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ven, ven, ven ven que ya María previene sus brazos de su niño vea en el tiempo cercano ven que ya José con anhelos sacros se dispone a hacerse de tu amor sagrario ven, ven ven a nuestra sin base a tú ven, ven, ven ven, ven, ven ven a nuestra alma Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Levanten mis ojos, designa morados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos, rosternado en tierra, tendiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, Salvador Nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestra calma, ven, nos al descanso. Ven, 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 a nuestra calma. Ven, 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 de nuestra calma. Ven, 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 ven! Esa es la novedad de la locura. Acordado, dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita de Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, gobernada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros todas nuestras miserias. Ayúdenos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que al orden por favor, party! ¡Gracias! Vamos a arreglar esto. ¡Ano, voltea! ¡Ano, voltea! ¡Vamos! ¡No! ¡No! A ver yo grabo. ¡Uuuu! 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 ¡Ahhh! ¡Gro miren! ¡Que maria a la que le hicieron! ¡Jornado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sací! ¡Lo vamos a hacer como hacen los que se vengan cuando viene el Dios nacido! Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Al ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río Al ver a Dios nacer ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Que marav oppos! ¡Es los peces en el río ¡Esp! ¡Que maravος! ¡Que marav spatial y ancius ¡Ven y beben y vuelven a beber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El arbolito con los regalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!